Tantas ideas por contarte Tantos sueños que explicarte Intentando seguir el camino Sin importar el destino Quiero detener el tiempo Ven y te sigo contando Mientras tú sigues bailando Contemplando la magia de tu cuerpo Me recuerdas que este tiempo es nuestro Quiero detener el tiempo Tantas ideas por contarte Tantos sueños que explicarte Intentando seguir el camino Sin importar el destino Vámonos tan lejos que se olvide el camino De regreso tu mirada sabe eso El único equipaje sea el horizonte Porque cuando veo tus ojos Siempre encuentro el norte Quiero decirte Y en la noche Quiero decirte No, 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 no